Hola a todos mi gente, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Gente, volvemos a esta mítica, mítica serie, amada por unos y odiada por otros. Y bueno, en el video de hoy, gente, pues iba a ser un tipo review, ¿no? De la nueva actualización, porque como ven acaban de actualizar Free Fire. Pero la verdad es que no sé, no me dieron muchísimas ganas de hacerlo, porque pues la mayoría de gente lo va a ver en los videos. Y una de las cosas que han metido, pues son estas de, pues que puedes poner más emotes en tu pantalla. Y bueno, el mapa del tesoro, porque es a lo que venimos, ¿no? Está, bueno, yo aún sigo descargando esto. Está por la parte de Plantation y Chipyard, como por esa partecita de ahí, ¿no? Y bueno, así que pues vámonos, vámonos a partida. What the fuck, brah? What the fuck? Estamos en nuevo lobby. Ok, esto se ve épico. What? What the fuck, bro? Are you killing me, bro? ¿Qué pedo? What? Ok, gente, vamos a ver si podemos conseguirlo a la primera, porque, bueno, como ven, el Free Fire me va más fluido. ¿Por qué? No sé, no sé si fue la actualización o otra cosa, pero me va más fluido. Y, ok, o sea, yo lo digo, me va más fluido y me va un pequeño lagazo. Pero es muy pequeño, no sé por qué siento de que va más fluido, va un poquito más, no sé, va... Bueno, sí, va un poco más rápido. La verdad es que, no sé, tal vez será la actualización o no sé. Y, bueno, el mapa ese estaba como por esta parte de aquí. Ojalá lo encontremos rápido y no nos maten, porque esta gente es muy buena, muy, muy buena. Y vamos a ver si podemos seguir este zorrito sin que nos maten. Hola, bros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No se empiecen a... se van a empezar a dar a puños. Eh... no pueden buscar el mapa tranquilamente, sin que nadie los moleste, seguir a... No, 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 men. ¡Justo cuando lo encontré! Este es el típico, este es el típico que dispara cuando los cuatro de la escuadra están adentro de la casa. O sea, es el típico. Ok, gente, vamos a ver si lo podemos conseguir. Estamos en otra partida más. Y, bueno, por lo menos ya sabemos dónde está el mapa, bien ubicado. Porque, pues, antes simplemente, pues, me metía... Me metía. Me metía a las partidas y no podía, pues, ver muy bien dónde estaba el mapa. Y, bueno, ahora prácticamente ya sabemos dónde está, así que puede que lo consigamos un poco rápido. Y como ven, pues, las personas vienen a caer aquí, pero yo creo que otras personas que, pues, anteriormente ya lo habían hecho, pues, ya consiguieron su mapa. Por eso es que no cae muchísima gente. Por eso les recomiendo como hacerlo por ahí de las dos de la tarde cuando ya mucha gente haya, pues, encontrado su mapa. Porque en la mañana esto está una locura. O sea, son... Ok, lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos. En la mañana esto es una locura. O sea, hay 30, 40 jugadores en la misma zona y estos empiezan a guiar mucho para la mini. Para la mini. Ey, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda? Está aquí el mapa. Yo me llevo el mío porque si no, tú me matas y no voy a poder seguir haciendo el video. Eh, bro, está por aquí. O no sé si a él le salió en la misma zona, pero como por una parte diferente. Y... Oh, ya, ya me van a matar. Bueno, aunque en realidad no me importa morir, no me importa morir porque, pues, ya conseguimos el mapa, que es lo importante. Y este men que anda matando ahí a todo el mundo, aunque solo lleva dos kills. Y ahí tenemos el mapa del tesoro. Ok, gente, vamos a ver, pues, si ya tenemos el mapa, porque... ¿Va pasando un bug, en serio? Ok, ya tenemos el mapa por ahí del día 3, así que, pues, simplemente eso. Eh, bueno, como les decía, iba a ser como un tipo review de, pues, la nueva actualización, pero la verdad es que no me dieron ganas. Así que, pues, lo dejé así, así nomás, sin hacer review. Y, bueno, a esta serie, gente, aún le hace falta 27 capítulos y espero que el día de mañana poder conseguirlos... Poder conseguir el mapa, pues, rápido. Y, bueno, si quieren una review, simplemente díganmelo, puede que haga una review de la nueva actualización. Pero, bueno, yo hasta aquí voy a dejar el video de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Si fue así, pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube no te explique cuando suba un nuevo video. Compartan y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como silo-bajocorp. Y ahora sí, gente, cuídense. Hasta la próxima. Chao.